Garena regresa las skins de los criminales a Free Fire, una noticia bastante agradable para todos aquellos jugadores que no lograron obtenerlos, así que es algo bastante favorable y adicionalmente vamos a tener una nueva incubadora de armas, la compañía ha cambiado algunos atributos en la próxima incubadora y como siempre a Latinoamérica la nerpean, en cambio en otras regiones pues están un poco más rotos, así que iniciamos. De esta manera estará llegando el evento próximamente, por acá tenemos lo que es una ruleta de token que la verdad es bastante trucado, así que muchos serán estafados en cuestión de diamantes, ya que están aquí las skins, y si no logramos obtener las skins con los giros, pues vamos a tener que obtener esta especie de token de control, que la verdad bueno se parece a un control de Xbox, no se sabe si esto tenga derechos de octo y Garena se mete en un inconveniente, ya que es muy similar a un control de Xbox, estaría funcionando de dos maneras, podemos obtenerlo automáticamente con los giros o adicionalmente con los token de control, de esta manera estará funcionando lo que es los token de control para poder intercambiar los trajes también, así que el rojo equivale a 199, tenemos el criminal neón, así que también va a ser parte de todo este combo, fuera de esto el azul, el morado, el amarillo y el verde equivalen a 177 token, por último ya tendríamos lo que es la skin de la moto que equivale a 30 token, la pared glut 40 token, y lo que sería la granada 50 token, y listo. De esta manera estará funcionando el evento, así que recuerden que para la región de Latinoamérica siempre llega de últimas, tenemos que esperar aproximadamente entre 15 a 20 días, o posiblemente hasta 2 meses para que esto esté disponible en nuestra región. Llega la nueva incubadora la cual es de armas relacionada a la MAC-10, así que de esta manera serán sus atributos, la verdad bueno el color y el diseño no me llaman mucho la atención, a algunas personas les puede fascinar. La roja será la más legendaria que equivale a 7 piedras y 4 pergaminos, por acá tenemos sus atributos que son más 2 de precisión, más 1 de velocidad de disparo, menos 1 de cargador, así que la verdad no se ve tan rota que digamos en cuestión de atributos, esperaba que llevará pues al menos daño y penetración de armadura. Luego tenemos lo que sería la color verde por decirlo así, que es la segunda, equivale a 3 pergaminos más 6 piedras, por acá tenemos sus atributos, más 2 de rango, más 1 de penetración de armadura, menos 1 de velocidad de movimiento, la verdad siento muy suave esta incubadora de la MAC-10. Por último tenemos lo que sería la color gris, en esta ocasión solo llegan 3 skins, así que Garena ya no está implementando 4 skins de armas en las incubadoras, sus atributos son más 2 de velocidad de recarga, más 1 de daño, menos 1 de cargador, la verdad es extremadamente bajo. Ya que en otras regiones los atributos son diferentes, por acá tenemos la misma legendaria que para otras regiones traen más 2 de precisión, y en Latinoamérica pues le quitaron 1 de precisión, algo bastante ilógico. La segunda skin la cual es la verde, que en otras regiones trae más 2 de rango, más 1 de penetración de armadura, y en Latinoamérica Garena ha decidido cambiar lo que serían todos estos atributos, lo que sería más 1 de penetración de armadura, más 1 de rango, así que han decidido cambiar algunos aspectos. Y en la última, la cual en otras regiones trae más 2 de velocidad de recarga, más 1 de daño, lo dejaron tal cual para Latinoamérica, así que han decidido nerfear ciertos atributos de estas skins. No es la primera vez que la compañía hace este tipo de ajustes, pero creo que es bastante innecesario y se necesita una igualdad entre todas las regiones, y es bastante ilógico que lleguen en algunas otras regiones mejores los atributos, y acá las nerfeen. Si comparamos los atributos de la próxima incubadora de armas de la MAC-10, pues relativamente hay mejores skins como esta, la cual trae de atributos más 2 de daño, más 1 de cargador, menos 1 de velocidad de recarga, así que si ustedes tienen esta skin, no hay necesidad de ni siquiera obtener lo que sería la próxima incubadora, porque la verdad viene bastante nerfeada, y no vale la pena. Gracias.